¡Suscríbete al canal! Tengo que ver a Orma. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. Te has buscado a una auténtica fiera. Sí, es peleón. ¡Bravo! Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco. Tenemos que desenmascarar a Umbrella. Echa un vistazo. Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Umbrella. Algo corto como lo de Chernobyl. La gente está enfermando. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Los burros otra vez se salieron. Ya voy. O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá. ¿Por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. ¿Y no hay niños en la historia? Sí, como vosotros. ¡Ay, qué haces! ¡Estás tonta! Una trampa para el Yeti. Y esta es Estrella, el alma del refugio. ¿Qué haces con la motosierra? ¿Por qué tanta violencia por la mañana? Fe de guerra, el joven actor con más de 20 millones de seguidores, rodará junto a nuestro querido Antonio Rojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina